El motivo de este video está hecho con el fin de contar una historia que para mí en lo personal es más que real y trato de exponer un caso que en el año en el que estamos quiero exponer como un caso nuevo de Efecto Mandela ya que normalmente no suelo hacer historias, no suelo subir videos relacionados al tema del Efecto Mandela en relación a experiencias o historias relacionadas a mi vida personal pero desde que me di cuenta de este pequeño detalle y comencé a ver ciertas notas en internet me di cuenta de que esta historia tenía que estar sí o sí aquí en este canal Hace muchísimo tiempo que no hacía un video del Efecto Mandela y para esta ocasión esta frase que siempre repito en mis videos de estos temas se ha hecho realidad y es que hace mucho tiempo, hace muchos meses que subí el último video en relación a este tema tan interesante y ahorita el día 15 de mayo del 2023 decidí hacer este video más que nada porque tenía muchas ganas de contar esta historia historia que les puedo decir es completamente real tanto para mí así como para muchas personas que en tiempos posteriores o tiempos atrás también compartían la misma opinión y pensamiento y que lamentablemente no los puedo tener aquí para poder hablar de este tema, de esta historia para que ellos también den por hecho que lo que voy a contar fue completamente real y sucedió de esa manera. El día de hoy te voy a contar una historia relacionada al tema del Efecto Mandela que podría dar como caso propio un caso verídico y real para mí porque se han expuesto diferentes pruebas y se han hablado de muchas teorías en relación a todo esto que si viajeros del tiempo, que si son personas del gobierno controlando ciertas máquinas muy poderosas que pueden crear ese tipo de líneas temporales en el tiempo y muchísimas otras teorías como el tema del fin del mundo en 2012 muchísimas teorías que se han hecho a lo largo de más de 5 años de estar presentando pruebas, de estar presentando historias de estar viendo casos de personas que me ponen sus mensajes en mis videos, en los comentarios pero todo lo que se ha visto del Efecto Mandela, todo lo que he hecho en mi canal en relación al tema creo que no se llega a medir con la siguiente historia pero bueno, no me alargo más y paso con la historia del video de hoy resulta que por allá del año 2004-2005 cuando yo estaba muy pequeño todavía cuando yo tenía 8 años, 7 u 8 años yo soy del año 1997, tengo 26 años actualmente y en aquel entonces tenía entre 7 u 8 años el punto es que en aquel entonces me acuerdo muy bien que se estuvo viralizando cierta noticia en primaria, cuando yo asistí a la primaria y por último cuando escuché de esta noticia la última vez cuando yo iba a la secundaria entre el tiempo que estuve yendo a primaria y el tiempo que estuve yendo a secundaria escuché hablar mucho de esta noticia en primera porque pasó en aquel tiempo y en segunda porque se hacían menciones porque a aquellas personas, a aquellos compañeros que tuve le gustaba cierto programa que se ha ligado al personaje del que voy a hablar en este momento y es que muchos, muchas personas aquí en México recuerdan con mucho cariño un programa que se llama Incógnito que hacía Facundo en aquel entonces cuando hacía estos programas con ciertos toques de humor y lo que lo diferenciaba de lo que se hacía en televisión de hecho creo que es por lo que llegó a ser popular en la televisión esta persona, Facundo porque llegó a ser algo diferente y a la vista de muchas personas algo nuevo en la televisión mexicana el punto es que con el paso del tiempo en este programa se iban sacando diversos personajes por parte de este hombre, de Facundo el punto es que también se iban haciendo populares ciertas personas que salían en este programa también de entre muchos un personaje, bueno una persona más que nada porque personaje no es, una persona a la cual le apodó Facundo tengo entendido que se lo apodó él no me acuerdo si ya tenía este apodo esta persona pero era un vagabundo era un vagabundo al cual le apodaban el changoleón a mí, o sea intento contar la historia de manera seria pero es que obviamente me hace un poquito de gracia su apodo pero es que así le decían, le apodaban el changoleón era una persona en situación de calle, un vagabundo que salió en este programa, en el programa de incógnito de aquellos tiempos y la historia gira en torno al programa Facundo y a este personaje que se hizo muy icónico con el pasar del tiempo pasa que después de que ya hemos visto ciertos capítulos, programas creo que ya cuando iba acabando esta serie de televisión se empezaba a hablar, más que un rumor se empezaba a hablar entre las personas que consumíamos este programa de una noticia que se dio en aquel tiempo en la cual se decía que esta persona había muerto esta persona había dejado de vivir, había culminado su vida llámale como le quieras llamar esta persona ya no estaba en este mundo y se viralizó bastante esta noticia tanto que fue muy sonada en muchos lados a donde llegaba este programa, donde tenía fans y seguidores tanto Facundo, el programa, así como este icónico personaje porque se convirtió en un personaje del programa de incógnito pasaba en aquella época todo esto relacionado al personaje del changoleón a la persona en sí y el programa que se empezó a viralizar, empezó a tomar cierta connotación esta noticia en la cual se decía que el querido changoleón ya no pertenecía a la vida, ya había fallecido o ya había culminado su vida me acuerdo de muchas ocasiones que hablamos del tema cuando se hizo popular la noticia incluso hasta después que seguíamos recordando a esta persona porque seguíamos viendo los programas e incluso hasta la secundaria ya después de muchos años de que había pasado todo esto y de no ser por algo que ocurrió de lo que me di cuenta hace un mes más o menos cuando estaba fuera del tema de los videos por una razón específica que espero después contarles pasa que me entero de una noticia en la que se habla otra vez de la muerte de este personaje y de esta persona se vuelve a mencionar específicamente a esta persona a este vagabundo en situación de calle que en algún momento de la época llegó una persona con un programa de televisión lo comenzó a grabar, le empezó a entrevistar y hacerle preguntas la gente creó empatía con esta persona y después personaje y se hizo muy querido en la televisión mexicana pero pasa que en esta noticia no se conmemoraba su muerte sino que se hablaba por primera vez del fallecimiento exactamente en este año 2023 para ser específicos el día 9 de febrero del año en curso o sea de 2023 y si no creen que lo que digo es cierto les voy a poner una captura de pantalla en la pantalla que lo estoy yo viendo en el celular porque quería ver la fecha exacta y es que si lo buscas de esta manera en Google te va a salir de primera plana la fecha en la que culminó su vida y en qué lugar en el que se le encontró pues muerto, ¿no? si bajamos un poquito más abajo de la fecha de donde se sabe la información de este personaje se pueden encontrar tantas preguntas relacionadas así como una nota que habla de la muerte de él pero ahorita en el año 2023 esta historia está aquí este video está aquí por lo mismo y es que les digo de no saber de todo esto de no haberme enterado más que nada tanto por temas de internet como incluso en la televisión no me doy cuenta de que falleció en este año y me hubiera quedado con la idea la real idea la genuina idea así como muchas personas hablamos de esto cuando estábamos más pequeños de que este personaje ya había fallecido hacía muchísimo tiempo muchísimo tiempo atrás muchísimo tiempo atrás en pantalla están viendo capturas de las notas de las noticias que hay en internet acerca de esto y en esta te vas a encontrar con que esta persona con que esta persona no se le está conmemorando por su muerte con que esta persona no se le está conmemorando por los más de 8 años que tiene de haber culminado su vida sino que pasa que él falleció en la fecha que ya mencioné no falleció cuando tenía 8 años cuando tenía 7 no falleció cuando estaba en la primaria y no falleció cuando estaba en secundaria ni cuando hablamos por última vez del tema entre yo y mis compañeros porque cuando hablamos del tema era para dos cosas cuando se habló del tema cuando se hizo viral el tema de su muerte y en segunda cuando rememorábamos capítulos de esta serie de este programa de televisión y cuando le hacíamos honor a su memoria hablando de cosas relacionadas al programa cosas escenas icónicas frases icónicas de él y todo eso pero solamente se hablaba de estas dos maneras de este personaje entre los amigos los compañeros de la escuela y estábamos completamente convencidos porque incluso me acuerdo muy bien perfectamente de que esta noticia no solamente fue algo del boca a boca sino que también en televisión pública en aquel entonces en aquella época también se habló de eso y intenté buscar notas intenté buscar videos antiguos de los canales de televisión pública pero actualmente no encontré en youtube videos donde se hablaba de la muerte de este personaje de esta persona en aquel tiempo cuando me acuerdo perfectamente de que en aquel tiempo también recuerdo haber visto notas en televisión por la noche porque me acuerdo estaba este noticiero en Televisa con López Doriga y me acuerdo perfectamente de que fue tan viral en aquel entonces tomó tanta viralidad esta noticia de su fallecimiento que incluso lo pasaban y lo pasaron y le dedicaron unos cuantos minutos en la televisión en las noticias pero ahora que busco noticias antiguas de aquella época no encuentro nada más que las notas actuales donde se habla del fallecimiento en febrero de este año de este personaje y me he quedado bastante rayado con el tema me he quedado tan pensativo que dije esto lo tengo que hacer un video tengo que contar la historia y tengo que darles este pequeño video a las personas que siguen el tema del efecto Mandela las personas que están aquí desde que comencé los videos de este tema porque para mí personalmente e incluso creo que para las personas que saben y supieron en aquel entonces que esto pasó hace muchísimo tiempo hace muchísimos años también van a tener el mismo pensamiento que yo van a estar completamente seguros de que eso en realidad sucedió pero en aquella época y no en febrero de 2023 hace tres meses o dos y cacho sabes entonces yo estoy seguro que si yo tuviera un compañero un ex compañero de la escuela en la que iba segurísimo contaba lo mismo que yo conté a la perfección tal cual yo lo conté y les digo no estaría haciendo este video si fuera algo no relevante para el tema porque todos los videos que yo hago del efecto Mandela para mí son cosas relevantes y son cosas que me llaman mucho la atención y que realmente las pongo porque me choquean y me causan un impacto en relación al tema me dejan pues con ese sabor como de misterio como de querer buscar de querer saber más en relación a todo eso y te deja con ganas de más eso es lo que yo intento dejar en los videos eso es lo que yo intento hacer cuando yo expongo un caso así y este caso es uno de los casos que para mí más me ha impactado de todos los casos de todas las pruebas de todos los videos de todo lo que he hecho en relación al tema del efecto Mandela y sin más quería contarles esta pequeña historia esta pequeña anécdota de cómo pues lo viví yo y cómo te puedo asegurar yo que en aquel entonces sí pasó para mí y no como lo estoy viendo en esta si se podría decir que en esta realidad en la que en la que el changoleón el mítico personaje este de de incógnito murió actualmente hace un par de meses y no hace ya muchísimos muchísimos años muchísimo tiempo y estoy sin palabras porque te lo juro estoy perfectamente convencido de que de que eso pasó es como si me dijeras a mí que la tragedia de Jenny Rivera no se dio en aquella época en aquellos años y que culminó su vida de otra manera muy diferente cuando todos sabemos cómo terminó cómo culminó su vida esta artista Jenny Rivera es tal cual si me lo dijeras así si me dijeras así en el tema de esta artista tendría me causaría el mismo shock el mismo misterio esa sensación de misterio de misticismo que este tema que te estoy contando me gustaría mucho saber qué es lo que piensas aquí abajito en la caja de los comentarios yo voy a estar leyendo todos los comentarios todas las opiniones que me dejen aquí abajito más que nada porque para mí es un tema muy importante y relevante y porque cuando me enteré de esto cuando me enteré de todo lo que ya te conté estuve jodidamente impresionado porque no podía creer cómo mis pensamientos y mis recuerdos más vívidos de cuando era niño pues se desecharon porque pues ya no ya no fue lo que en aquel tiempo creí que había ocurrido sino que en realidad se podría decir que cambió eso de mi vida o de mis vivencias en en la realidad es muy difícil de explicarlo pero pero wow esto me incita mucho a no dejar el tema y seguir hablando de temas como este de temas como los los interesantes fallos en la realidad videos en donde se ven ese tipo de cosas y seguir contando más historias y experiencias que he tenido que no he contado porque he preferido mantenerlas como como privadas de lo de lo locas que le parecerían a las personas ¿no? estoy seguro de que si les contara mis historias acerca de los de las experiencias más fuertes con el efecto Mandela de de como cosas sobrenaturales que he vivido con ella estoy seguro de que no me tomarían de loco y no por eso es que no las he contado pero estoy seguro de que voy a terminar platicándolas en otros videos y también esto me alienta más a seguir haciendo más videos sacando más temas más pruebas del efecto Mandela y este video más que nada es el que me ha alentado a seguir haciendo a querer seguir haciendo más videos como los que ya hacía recopilatorio antes entonces quiero que esperen un video nuevo con más pruebas y con más cosas interesantes de tema sin más yo me paso a retirar espero que este video te haya gustado y me gustaría mucho 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 que por favor me dejaras lo que piensas acerca de lo que te conté y si tienes una historia para contar en relación al efecto Mandela por favor déjamelo aquí públicamente en la caja de los comentarios tanto tus experiencias lo que has vivido en relación al tema porque me gustaría hacer un video relacionado a historias de efecto Mandela de mis seguidores así que todo eso me gustaría que me lo dejaran aquí abajito en la caja de los comentarios sin más yo me paso a decidir ya saben que yo soy Agustín este es su canal Silent Play o Silent y nos estaremos viendo en un nuevo video adiós y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video